Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Si yo estaba contigo perreando, y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo nace Me creo y yo te tirando los huesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Se culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Hoy que la cor se metió en mi sistema Ya no me echen la culpa, culpa del marido Yo me enredé y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llego en la pasamo' anoche Sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle billy Y yo que no me dejo volver Y ahora tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más alto quiere ser inquieto Llego Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre que yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre que yo pago mi condena ¡Fuera! Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé No me olvidé Max, sonido Perdóname, no sé por qué yo le fallé Uy, yo estaba en la disco peleando Y con ella me rodeé Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Uy, yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Ella está soltera Con su amiga revuelta Va para la disco llana que le rinde puertas Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la dictoriana, nadie le rinde el cuesta Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la dictoriana, nadie le rinde el cuesta Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la dictoriana, nadie le rinde el cuesta Cuenta 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 Si hace tiempo no sientes placer No te tratan como se de una mujer Te sientes sola y no sabes qué hacer Te sientes sola y no sabes que hacer Y al ver, y al ver, si hace tiempo no te desplacer, no te tratan como si de una mujer, te encende sola y no sabes que hacer, y al ver, y al ver. Ella está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta, está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Número uno, dile como ya hay uno, y que la cama, mami, yo te asoto más duro. Número dos, te apagó el fuego de la pasión, y te quejaba como te hacía el amor. Número tres, contigo eso que fuiste su mujer, está hablando de espalda con todo el mundo. Que ve, número cuatro, dile que tienes un nuevo macho, que te pone mejor en cuatro. Número cinco, no te sacaba ni pa' la disco, de viernes a domingo te mamaba zumbi. Número seis, no quiero problemas con la ley, por lo caro que te dio legal, ya no eres su girl. Siete, Mike, tú ya hacemos un algarete, mamá, mamá, está bajo, tranquilo, ya tú sabes. Ocho, a quién tú le vas a meter los mochos, si no se comió bien el bizcocho. Nueve, conmigo, Mike, es que tú te vienes. Diez, vente, mami, vamos a hacerle otra hoy, ya está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Y al ver, si hace tiempo no sientes placer, no te tratan como ser de una mujer, te sientes sola y no sabes qué hacer. Y al ver, y al ver, si hace tiempo no sientes placer, no te tratan como ser de una mujer, te sientes sola y no sabes qué hacer. Y al ver, y al ver. Ella está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Número uno, dile como ya hay uno y que la cama, mami, yo te azoto más duro. Número dos, te apagó el fuego de la pasión y se quejaba como te hacía él. Número tres, confía eso que fuiste su mujer, está hablando de espalda con todo el mundo. Número cuatro, dile que tienes un nuevo macho, que te pone mejor en cuatro. Número cinco, no te sacaba ni pa' la disco, de viernes a domingo te mamaba zumbi. Número seis, no quiero problemas con la ley, por lo caro que te dio legal, ya no eres su mujer. Siete, Mike, tú ya hacemos un algarete, mamá, mamá, está bajo, tranquilo, ya tú sabes. Ocho, a quién tú le vas a meter los mochos, si no se comió bien el bizcocho. Nueve, conmigo, ma, y es que tú te vienes. Diez, vente, mami, vamos a hacerle otra vez. Ella está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Y al ver, si hace tiempo no sientes placer, no te tratan como se debe una mujer. Te sientes sola y no sabes qué hacer. Y al ver, y al ver. Ella está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Y al ver, si hace tiempo no sientes placer, no te tratan como se debe una mujer. Te sientes sola y no sabes qué hacer Ya al ver, ya al ver Ella está soltera, con sus amigas revuelta Va pa' la discoyana que le rinde el cuesta Está soltera, con sus amigas revuelta Va pa' la discoyana que le rinde el cuesta Está soltera, con sus amigas revuelta Va pa' la discoyana que le rinde el cuesta Está soltera, con sus amigas revuelta Va pa' la discoyana que le rinde el cuesta Cuenta, 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 cuenta. Cuenta, 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 cuenta. Cuenta, 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 cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. 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 con tomatito inquieta, tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta, más eléctrica que una pista de vigueta, hoy tú la perra la sacaste en la cabeza, veta, veta, DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos al flow, no le bajes que estoy pa' bailar, no como dos, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, tumba la casa con la luz, toda la mano va arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, ahorita el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a romper, no vamos a parar, hoy vamos a romper, toda la mano va arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, ahorita el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a romper, o, 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 o.